de subnormal puedo llegar a ser para romper el único pico que tengo para pillar diamante, pero no pasa nada porque tengo madera o debería tener madera tampoco tengo madera, ¿verdad? para hacerme otro pico nada, no pasa nada, pero bueno, tengo madera aquí enfrente, coño que parezco gilipollas, dame esto dame esto, aquí hay otro de diamante vamos a hacernos... me echo botones vale, un momento, un momento, puede que yo sea subnormal fuera coña, me estoy volviendo tonto lo pregunto completamente en serio, ¿eh? me estoy volviendo mongolo me estoy volviendo mongolo